Muy buenos días, estamos comenzando el año 2018, ya se vienen todas las actividades de lo que va a ser un enero para, este mes de enero para Cultura Maipú. Hemos tenido en la semana pasada la reunión con las sedes barriales, con los integrantes de las diferentes sedes barriales, con quienes, bueno, ya hemos dialogado lo que va a ser el Día de Reyes Magos, este Día de la Epifanía del Señor, donde, bueno, los reyes recorrerán las diferentes calles de Maipú y visitarán las sedes barriales, donde allí cada sede espera a los niños con los juguetes, con unas gaseosas, para compartir una tarde diferente. Hemos puesto como fecha, al mismo día de la Epifanía, al mismo 6 de enero, para recibir en cada sede barrial a los niños y que ellos puedan tener este presente, es un pequeño presente que simboliza esos dones de los Reyes Magos y que a veces tan contentos pone a los chicos. Así que el sábado 6 de enero, a partir de las 18 horas, los Reyes Magos, quienes, bueno, hacen su aporte, que vienen a caballo, visitarán las diferentes sedes barriales. Empezaremos por, este año haremos un giro al revés, comenzando por Barrio Belgrano, va a ser la primer sede, a las 18 horas de allí estaremos en Barrio Alvarado, en esta plaza renovada y hermosa, donde la comisión también armará la mesa para recibir a los chicos y de ahí pasaremos a Barrio Unión, también un barrio que tanto trabaja por sus niños, también en Barrio Villa Italia, será el siguiente, perdón, en Villa Vanelli, el siguiente paso, donde, bueno, también trabajan tanto la sede barrial para cubrir diferentes necesidades de sus niños y jóvenes y de allí se culmina, donde decidió la comisión de Villa Italia, este año va a ser en Plaza Las Heras, allá en Hipólito Yrigoyen, entre España y La Plata, así que, bueno, en esa plaza, que tanto, bueno, aprecia la gente de la comisión, allí terminará el recorrido por las sedes barriales y también vendrán luego de allí, aquí a la plaza central, a la plaza San Martín, los Reyes Magos, así que, bueno, a invitarlos a vivir una epifanía del Señor en paz, con alegría y, bueno, y con todos estos dones que traen los Reyes Magos, que simbolizan tanta esperanza y deseos de paz y prosperidad para nuestra querida comunidad de Maipú. También hablamos con la sede barriales, ya empezamos a coordinar todo lo que va a ser las noches de Maipú Canta, este nuevo formato que va por su tercer año, un formato que realmente ha multiplicado a los espectadores por sus intereses, porque, bueno, está en tres días organizados y dividido un poco por géneros musicales, especialmente el día viernes, dedicado al rock, al reggae, al rap, y el día domingo al folclore. Y en el sábado tenemos una integración de todos los estilos. Así que, bueno, invitarlos a vivir a pleno en el Paseo Francisco Madero, a partir de las 21.30, estos tres días que vamos a tener de Maipú Canta, siendo, para mí, yo siempre digo, son como unas precarnavaleras, es decir, un precarnaval, empezar a calentar el clima para lo que es nuestra querida fiesta nacional del Carnaval de la Amistad.